Poeta de voz sonora, que caminas en el tiempo. ¡Hombre, que vas por la tierra, buscando la esencia de tu corazón! ¡Hombre, que vives un tiempo que marca el momento de una gran nación! Poeta de voz sonora, que resuenas en el eco. ¡Hombre, que guardas la aurora, que creció en la gloria, que vibra en tu voz! ¡Hombre, que vives la patria, que guarda la esencia de una tradición! Poeta de voz sonora, que echa raíces al viento. ¡Hombre, que mezcló al taíno, que cubrió la historia de gloria y honor! ¡Hombre, que en su pensamiento guarda el sentimiento del pueblo español! ¡Hombre, que en su pensamiento guarda el sentimiento del pueblo español! Poeta de voz sonora, que deshaces el silencio. ¡Hombre, que vives el tiempo del puertorriqueño que se hizo canción! ¡Hombre, que iguala la sombra de todas las cosas en la isla sonó! Poeta de voz sonora, que ilumina el pensamiento. ¡Hombre, que en su pensamiento! ¡Hombre, que traes en la montaña, que sabe a emajagua y a café todo el flor! ¡Hombre, que te haces riachuelo, dejando en el suelo tu huella de amor! ¡Hombre, que te haces riachuelo, dejando en el suelo tu huella de amor! Poeta de voz sonora, que construyes el momento. ¡Hombre, que cuentas la historia de la blanca estrella de un pueblo de sol! ¡Hombre, que vives la hora que se hace sonora en tu eterna voz! ¡Hombre, que vives la hora que se hace sonora en tu eterna voz! ¡Hombre, que vives la hora que se hace sonora en tu eterna voz! ¡Hombre, que vives la hora que se hace sonora en tu eterna voz! ¡Hombre, que vives la hora que se hace sonora en tu eterna voz! ¡Hombre, que vives la hora que se hace sonora en tu eterna voz! Gracias por ver el video